La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llegar a cada hogar, a cada rincón de nuestro estado Táchira y a todos los rincones del mundo para llevar la buena noticia del Evangelio de Jesús. Hoy, queridos hermanos, la palabra es más que concreta. ¿Qué explicación necesitas? El Señor te está diciendo hoy, a ti y a mí y al mundo entero, sé misericordioso. Si Dios es bueno y nos creó a nosotros, entonces nosotros somos buenos. ¿Qué haces haciendo el mal? ¿Qué haces mintiendo, criticando, chismoseando? ¿Qué haces haciendo lo que aborrece a Dios, lo que contradice tu propia existencia, tu propia esencia? ¿Qué haces, hermano? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. ¡Perdona! Y serás perdonado. Porque si tú aspiras llegar al cielo con todos esos resentimientos y recelos en tu corazón, entonces no toques, porque no te van a abrir. No vas a entrar. La única manera de entrar es que tú seas generoso como Dios. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, dice la Escritura, te dará una buena medida, una buena recompensa, bien sacutida, apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica. Porque con la misma medida con que midas, serás medido. Pero te aseguro que si mides bien, el Señor te sobremedirá. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás midiendo a las personas hoy? ¿A tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros? ¿A esa persona que día a día aparece como un mensajero de Dios delante tuyo? ¿Cómo lo estás midiendo? Porque si lo mides con arrogancia, con amargura, hermano, créeme, no estás haciendo nada en este tiempo de cuaresma. Por eso el reto cuaresmal de hoy es tratar a los demás mejor. Mejor, mucho mejor. Y no olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.